Entonces, me ha pedido que actualice la situación epidemiológica en cuanto es a los casos de COVID-19, tenemos de viruela sísmica y también casos que tenemos en hospitalización. Nosotros en la semana epidemiológica que nos encontramos, desde la semana 6, hemos realizado hasta el momento 75 pruebas de COVID-19. Tenemos 5 pacientes positivos para COVID dentro de nuestras casas de salud que están en condiciones estables. Dos se encuentran hospitalizados, igual en condiciones estables. Las dos personas son adultos, una no ha cumplido con el esquema de vacunación. Eso cabe recolgar que es muy importante porque la mayor casos de hospitalización que nosotros tenemos a nivel de la provincia son de personas con esquemas de vacunación incompletos. De viruela del mono tenemos un caso que está hecho ya el cerco epidemiológico y que salió positivo esta semana, no que lo detectamos la semana anterior. No sé si tienen alguna duda en cuanto a lo que es la semana epidemiológica. ¿Dónde se encuentra el caso positivo? Es aquí en la Tacunga, ¿no? Entonces el cerco está siendo realizado aquí en la Tacunga. No les puedo especificar la dirección por situaciones de confidencialidad. ¿Hasta el momento cuántos casos existen? Ahorita uno. Uno tenemos positivo. Ajá, en total, notificado. Lo que tiene que ver a COVID, ¿no hay pacientes de respiración de camas UCI? No, no tenemos pacientes en UCI. Ninguno está ocupando camas UCI, todos están estables, solo en aislamiento respiratorio. Aldiaonline.net Bueno, la vacunación para complementar las dosis, seguimos avanzando en lo que es la cuarta dosis de vacuna de COVID-19. Ustedes saben que como provincia, primero tuvimos un porcentaje alto, ¿no? Que es la segunda dosis de vacuna. Después, en la tercera dosis de vacuna, hemos bajado completamente el porcentaje alto de vacunación. A plenas alcanzaremos una cobertura entre 60 por ciento. Y lo que es cuarta dosis de vacuna, ¿no? Que sería el segundo refuerzo. Nosotros alcanzaremos entre un 20 y un 30 por ciento, que es realmente bajo. Eso sí, quisiera invitar a la comunidad, todavía la pandemia no se ha terminado, que se sigan inmunizando contra el COVID-19. Recordemos que al momento nosotros tenemos circulación amplia de varios virus. No solo tenemos el COVID, tenemos también influenza, tenemos incitial respiratorio, que vemos en los niños también un repunte, que el diagnóstico ha sido más clínico, ¿no? Entonces, la comunidad debe acceder a la vacuna de COVID como a la vacuna de la influenza en todas nuestras casas de salud.